¡Suscríbete al canal! 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 La puta que lo parió al chile de guerra este ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, lo que le metió Vamos Ah, lo que meto, lo que meto, lo que meto Lo que meto, lo que meto Qué bien, po, qué bien, loco Ah, lo que meto, lo que meto Qué bien, lo que meto Igual lo reporta al chile, o sea, me chupan, oigo, es un planer de mierda, me cago a putear Calmate, boludo A mi hija de mierda, mejor de todo Claro, boludo, a mi no me va a calmar, boludo, a mi ni yo Para rotarse, a mi mierda Ahora, perdón A mi hija de mierda, a mi hija de mierda, a mi hija de mierda No vemos, no Qué bien, bolsín, bo Bueno gente, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo ¡Halo! 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 ¡Halo!